Vamos a enfocar al escenario a los carperos del Valle, Gustavo Morales, hermano, tuyo. Bueno, buenas noches, público presente. ¿Cómo están pasando? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar como hacemos de costumbre en cada escenario, a donde siempre estamos. Y bueno, cuando usted les ponga, maestro, ¿estamos todos listos? A ver, las palmitas de todos y esos pañuelos para esta zambita. Esa no hay chaza de fiesta, ya de los pañuelos. A ver, a ver esos bailarines. A ver, ¿a dónde está la gente? A ver, mira, ché. ¡Eso! Música 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 Desde los asos me he venido trayendo lo que haga falta con mi pañuelito al viento para bailar esta zamba y bajan con la segundita y a ver el zapalmache Música 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 ¡Que se acaba! ¡Eso! ¡Y a ver el arito! ¡Aro, arro, arro! A la muerte yo la respeto porque es un don natural. Porque con plata o sin plata lo mismo me va a llevar. ¡Vamos con la segundita! ¡Y a ver esas palmas! ¡Aro, arro, arro, arro! ¡Vamos con zapateras! ¡Eso! ¡Bueno, quise, y a ver! ¡Eso! ¡Bien, por eso, Jalilín, ¿eh? ¡Bien, por eso, Jalilín, ¿eh? ¡Flaco! ¡Bravo! ¡Pues está! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos con el gatito de las palmitas de todos! ¡Y a esas palmas, a esas palmas, che! ¡Ama y canta de vieja! ¡Riva la Pachamaba! ¡Calento! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Qué divertida! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Bien! Y eso, a ver el gatito, che. 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 ¡A ver el gatito, che. Y eso, a ver el gatito, che. Y eso, a ver el gatito. Y eso, a ver el gatito, che. Y eso, a ver el gatito, che. ¡A ver el gatito, che. Chao, che. Gente sonrinde, felice, en el escenario del campeón. ¿Eh? Le hace gracia.